Para convertir esto a una fracción mixta nos preguntamos a ver el de abajo 8 multiplicado con qué número me acerco al de arriba pero sin pasarme 8 por 11 88 se pasa así que por 10 80 ahora sí 8 por 10 es 80 no debo pasarme y el 10 que hemos encontrado viene acá el 8 que estaba debajo aquí ahora del 80 para llegar a 84 cuánto falta 4 eso viene acá arriba así puede terminar o también podemos simplificar esto porque se puede simplificar el 4 octavos verdad mitad y mitad mitad de 4 2 y mitad de 8 4 todavía tienen mitad mitad de 2 es 1 y mitad de 4 2 o sea salió 10 enteros un medio y listo